En la zona norte del estado Anzuategui, la fiesta del asfalto continúa optimizando la vialidad en comunidades populares, logrando la colocación de 49.716 toneladas de material asfáltico en 111 sectores intervenidos. En esta oportunidad, esta política rehabilitó ocho calles en el sector Barbacoa del municipio Simón Bolívar. Estamos muy agradecidos de la gestión del gobierno aquí en Barbacoa. Le damos las gracias al alcalde, al gobernador y al presidente Maduro. Tenemos ahorita la inauguración de ocho calles apartadas. Le damos las gracias por estar presente en nuestra comunidad para resolver los problemas que nos ocupan en esta comunidad, como son el asfalto, la vivienda, la salud, la educación, el deporte, que tienen que ver con la vida diaria de toda nuestra población. Esta política de rehabilitación vial, emprendida por el comandante Eterno Hugo Chávez, se fortalece y tiene como meta la colocación de 700.000 toneladas de asfalto para garantizar el buen vivir del pueblo anzotiguense.